Chile es hoy Chile es siempre el más Chile es Atra Plus Chile eres tú Chile desperte como te quieres ver Chile desperte bien Atra Plus, balance perfecto Ajuste preciso de la cabeza móvil Banda lubricante Atra Plus, la suavidad más cerca Chile es hoy Atra Plus, la máxima pintada Chile es más alta Atra Plus, la máxima expresión Chile desperte como te quieres ver Chile desperte bien